¡Oh, Puerto Rico! Y yo te doy si tienes la razón ¡Claro que sí! ¡Oh, Puerto Rico! Y yo te doy si quieres la razón Si tú no la tienes, no te la doy Pero si tú no la tienes, dame la pachita Y yo te doy si quieres la razón 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 Y yo te doy si quieres la razón